Gracias por seguir con nosotros, llegamos hasta el Guabate de Oto aquí en Aguad y me encuentro con Oto. Oto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Yo estoy contento y Genisa, ¿verdad? Tu esposa. Saludos. Ella es la jefa. Y me dijeron que aquí no solamente, en tu casa también. En los dos lados, jefa. Tanto aquí, en los tres lados. Aquí en casa y en la cartera. ¿Qué vas a hacer? Y también jefa ahí. Trabajamos para ella. Seguro. Para ella, para los niños y nosotros seguimos esa línea. Pero cuéntame un poquito, porque a mí me habían dicho que tú estabas un poquito más abajo que aquí. Sí, ya llevamos alrededor de unos cuatro años aquí. Prácticamente tres años estuve en la carretera 44 y 7 kilómetros, 0.8. Ahora estamos en el 0.4. Un poquito antes. Un poquito más atrás. Si vienes del pueblo de Aguad para acá, un poquito antes. Un poquitito antes. Gracias a la bendición de Dios, nos mudamos para aquí. Cosas que pasaron donde estábamos, pero todo es hora para bien. Ahora estamos aquí, que mira, más grampio, ahora tengo ese carretón, tenemos estacionamiento, tengo silla, tengo mesa, tengo aquí, mira, para recibir a todo el turismo que tú traías para acá. A todos ustedes. Ustedes que no están viendo, arranquen para acá. Arranquen para acá. Porque tú tienes un menú que dentro de él, obviamente, hay lechón, pero hay pollo, costillas. Eso es así, perea. Mira, yo tengo lechón. Aquí en un menú, no hay excusa para no comer aquí ni guapate de otro. Escuchen. Tengo lechón asado, tengo pavochón, tengo costillas al carbón, tengo pollo chón, tengo arroz con antule, arroz con michela blanca, hago arroz griego, tengo ensalada de papa, majado de vianda, que está, mira, gente, exquisito, ensalada codito. Tengo yuca, ñame, quineo, batata asada, pasteles de yaustía. Tengo los postres de la jefa, flan de queso, flan de coco, flan de vainilla, tembleque de coco. ¿Qué más? Aquí lo tienen que ver, es hambre. Vienen para aquí con hambre y yo les salto la pancita a ustedes. Así me mueve. Usted solamente tiene... barato, gente, esto es barato. Para toda su familia. Usted es lo que tiene que arrancar para acá porque otro tiene el mejor menú. Ah, y no solamente el lechón, es como sabe ese lechón. Porque esa receta es única. Única. Vamos para cuatro años, en octubre, y es única, mi gente, de verdad, en serio, es única. Atrévese a probar el lechón de otro para que usted vea. ¿Tú sabes a quién le gusta el lechón? ¿A quién? Un ferro que está ya está. ¿Viste cómo se va a ver? Se le está saliendo. Un ferro que le encanta. Un cantito de cuerito. Ese cuerito está, mira. Pero tengo también a Pedro aquí atrás que también le encanta el lechón. Así que vamos a verlo ya mismito que van a echarle el diente. Pero cuéntame, el teléfono de aquí. Bueno, los teléfonos son 787-517-0157 y el 787-585-3900. O sea, que usted pueda llamar antes y cuando llegue aquí ya está ready. Aquí estamos ready. Disculpen a veces de 11 y media a 12 porque esto se pone, mi gente, a veces el teléfono no podemos contestar, pero es que esto se pone. Yo he venido aquí y esa fila está, mira. Cliente mío, cliente mío ya. Los clientes fijos de aquí, pero cuéntame, estamos en Facebook también porque yo te veo por ahí que tú estás en live todo el tiempo. En Facebook, en Instagram, me consiguen por Otto Vélez, mi página personal, por el guabate de Otto, Instagram, Otto Vélez. Estamos en turismo con Perea. Así más. Si no estamos aquí, no estamos. Estamos en tu ahora. Pero cuéntame, estamos viernes, sábado y domingo. Estamos en horario de viernes, sábado y domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde, gente. De nueve de la mañana a cinco de la tarde. De nueve a cinco. Sí. Viernes, sábado y domingo. Sí, viernes, sábado y domingo. Desayuno aquí, almuerza y mira y cena también para que no cocine en su casa. Cuando llegue a su casa después de trabajar cansado, no cocinen. Venga, que Otto cocina por ti porque nuestro lema, cocinar con amor alimenta el alma. Oye, pero espérate, Otto, porque es que tú me has dicho del menú, me has hablado de todo, pero tenemos a Jenisa aquí, que Jenisa prácticamente es la que te da la mano, está ahí todo el tiempo, es una fajona de la vida porque ha hecho que el guabate de Otto llegue donde está ahora mismo. Cuéntame, Jenisa, ¿cuál es tu rol aquí? Porque tú prácticamente… Pues cubrimos todas las bases desde… Desde ser la jefa primero que nada. Desde ser la jefa, dar instrucciones, hasta… Enganchar el lechón de irle ahí, cuando coger el lechón. Hasta seguir adobar el lechón, adobar pavos, cargar el lechón junto con Otto, que créanme, que no es fácil. Oye, despierto desde las 2 de la mañana para hacer esto. Cubrimos todas las bases. Las viandas, arroz con gandules… Ah, sí, de las viandas, los majados, las papas… Y esos flanes, ¿cuándo te da tiempo para hacerlo? Porque tanto trabaja. Pues los flanes los hacemos de madrugada, mientras hacemos los preparativos, vamos cocinando y vamos haciendo flanes, y para que todo quede ahí bien fresquecito en el momento cuando ustedes van a deleitar ese paladar, pues todo queda ahí. Eso es una sincronización del tiempo, de mientras hacemos esto, hacemos esto también… Y ustedes dos ahí fajados… Sí… Pero tenemos tres… Ven acá, este muchachito que está aquí es de los tíos también. Ven acá, ven acá, si tú eres… Padre de tres hijos… Tres hijos de trece años, mira, siete y seis añitos. Este, mira, Otoniel… Este es el chiquito… Este es el guabadero chiquitito… Este es el del medio, creo, ¿verdad? Sí, el mediano… Sí… Qué bien, así que has involucrado a todas las familias en tu negocio… Es un negocio familiar… Aquí solamente trabajamos familia, familiar de verdad… Y con tantos sacrificios he desarrollado que me ha costado este negocio… Tenía este don que Dios me dio… Mira, para eso estamos… Para llevar tu paladar… Este rico hondido de güerito… Que está, mira… Exquisito… Así que usted no lo piense más… Y arranque para acá, para el Guabate de Oto… Aquí en el pueblo de Aguada… La cajetera 4417… El kilómetro 0.2… 0.4… 0.4… Así que arranque para acá… Y visita el Guabate de Oto… Yo me tengo que ir… Oto, gracias… Como siempre… No, no, no… Vamos a quedarnos aquí comiendo algo… Usted no se mueva de ahí… Siga con nosotros…